El director nacional del Consejo de Transportes Terrestres calificó el incendio de los buses de la empresa Flores como un atentado terrorista. Él además ha criticado al alcalde del distrito por no responder por los hechos ocurridos. Sus unidades, ya que permanecía cerrada. La ex terminal de nombre Marco Polo, de propiedad de la empresa Flores, servía como cochera de sus unidades, ya que permanecía cerrada desde el año 2019. Como se aprecia en este video, fue atacada por dos desconocidos, con lo que serían bombas Molotov. Cuatro buses interprovinciales terminaron calcinados. El primer ataque del domingo último fue provocado, según Martín Ojeda, gerente del gremio de transporte interprovincial. Acá ha habido un objetivo. Acá no es un tema de cupos. El día domingo, de manera sorpresiva, porque sabían que íbamos a reabrir en esta semana, nos tiraron bombas Molotov que se estrellaron en la red. La bomba Molotov cae aquí. Eso evita que se propague el fuego. Y en ese preciso momento, ¿ustedes acuden a poner una denuncia? Bueno, muy buenas tardes. Sí, el día domingo se sentó la primera denuncia. Y lamentablemente, con las pruebas en mano, las fotografías, la policía pensó que era un hecho aislado. Pero ya vemos que ese es un objetivo, es un acto terrorista. Ojeda asegura que este ataque le hace recordar los atentados subversivos de décadas pasadas. Este es un acto terrorista, inducido por intereses económicos, por corrupción de algunos malos funcionarios que se tienen que investigar su culpabilidad. Insiste en que lo que buscan es amedrentar al gremio y que la informalidad continúe. Acá lo que han deseado y que no lo han logrado porque no es la posición gremial y tampoco empresarial, es cortar el avance de la formalidad en bienestar del pasajero. Acá hubo una excusa de hostilización por parte del actual alcalde, que justamente cuando nosotros cerramos, porque se respeta el tema, a las semanas ocurrió esta fatalidad en un terminal ilegal donde fallecieron 17 personas. Y como tú puedes apreciar en las cámaras, ahí están afuera, embarcando. Entonces yo le pregunto, ¿qué tiene en la cabeza del señor alcalde que prefiere la ilegalidad o una posición monopólica de un terminal de 13.000 metros que cumple con todos los estándares que pide el ministerio? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Las investigaciones van a continuar para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la municipalidad no se había pronunciado al respecto.